Así es el serum facial más vendido en Amazon, el país. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, el país recibe una comisión. Por eso no es casualidad que nuestra selección de los 10 serums más eficaces haya sido todo un éxito en 2019 y que como propósito del nuevo año, el más vendido en Amazon vaya a convertirse en el aliado perfecto de nuestra rutina de belleza. 3. Vierte unas gotas del Serum Florence sobre tus dedos, frota entre las dos manos y aplica por todo el rostro, el cuello y el escote. 4. Los usuarios que adquieren el serum también suelen llevarse la crema de la misma firma. Contiene ácido y alurónico puro de retinol y completa la rutina facial. Utilízala en el paso 4, necesaria para una piel más joven y luminosa. Lleva todo el año colocándose como la opción más vendida en la plataforma y el producto estrella en la categoría de belleza. 5. Algo tiene que ver en ello su precio habitual, menos de 18 euros por una cantidad de 60 mililitros. Mi problema eran las rojeces, pero de una semana a otra se ve una gran disminución de tono. 5. Estoy muy satisfecha porque en este primer mes ya se han difuminado mucho las manchas que tenía y noto la piel radiante y elástica. En el país, decenas de periodistas trabajan para llevarte la información más rigurosa y cumplir con su misión de servicio público. Si quieres apoyar nuestro periodismo y disfrutar de Acceso Ilimitado, puedes hacerlo aquí por uno, el primer mes y diez, a partir del mes siguiente, sin compromiso de permanencia.